Hola gente, soy Miro, guarda, soy Copi Vamos a mover, vamos a gozar, vamos a mover, vamos a gozar Esta es cumbia, esta es cumbia Haga para abajo, haga para arriba, haga para abajo, haga para arriba Y me neve la colita Permiso, vengo cabalcando, yo soy Miro y voy como piña Vamos a mover, vamos a gozar, vamos a mover, vamos a gozar Esta es cumbia, esta es cumbia Haga para abajo, haga para arriba, haga para abajo, haga para arriba Y me neve la colita Haga para abajo, haga para arriba, haga para arriba, haga para arriba